Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente me quemaba a mí Me divuelto y vi tus ojos Y sentí la quemazón Ay, que subí el vivo rojo Poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón Me puse a gritar A llamar la atención Que me está mirando Que esto es un incendio Que me está quemando Que me estoy muriendo Ay, que me está mirando Esto es un incendio Que me está quemando Que me estoy muriendo Y llegaron los bomberos Con la bulla que se armó Y uno dijo Compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Ay, yo le señalé tus ojos Y después mi corazón Y enroscando la manguera Sin pensar siquiera Me dio un remojón Luego terminó Luego terminó Y en un santiamén Él gritaba también Él gritaba también Ay, que me está mirando Que me está mirando Que me está mirando Este es un incendio Que me está quemando Que me estoy muriendo Y fuego Cuidado, fuego Mulato, no me mires más Mira que me consumo Ay, fuego, fuego Cuidado, fuego Tus ojos son canela Abraza, carbón y humo Que vengan los bomberos Ay, sí Que vengan todos Pero todos Que vengan los bomberos Rápido Que se apuren Mira que me estoy quemando Que vengan los bomberos Auxilio Que me ayudes Que vengan los bomberos Ay, que me está mirando Esto es un incendio Que me está quemando Que me estoy muriendo Ay, que me está mirando Que esto es un incendio Que me está quemando Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Gracias.